TITULARES HORA 13 NOTICIAS Cae otro hombre de confianza de alias Tom. Autoridades capturaron a alias Dieguito, jefe de los Triana. Incendio consumió dos viviendas en Barbosa, otras dos quedaron afectadas. Aumento de tutelas para acceder a la atención de las EPS alarma a la personería. Nuestras familias están literalmente aguantando hambre. Tres meses sin sueldo ajustan trabajadores de Hospital Rosalpi de Bello. Aseguran que tampoco hay insumos para prestar un buen servicio. Se calcula que están en la informalidad aproximadamente un 85%. Brigadas por las calles de Medellín para que empleadas domésticas y empleadores conozcan derechos y deberes. Colombia Tex muestra cómo se termina una producción en menos de dos horas y por qué quedaron atrás las épocas en que los jeans viejos se botaban. En el barrio Caicedo, muchos están patinando. En veredas de la estrella, los estudiantes ya tienen garantizado el transporte al colegio. En jornada de vacunación de este fin de semana también atenderán a población venezolana. Listas las fechas y el calendario para la liga. Equipos antioqueños ya tienen cómo montar su plan de trabajo para ir por el título. Nacional jugó esta mañana con Leones. Medellín lo hará ante Real en partidos de pretemporada. Montañistas colombianos miran muy alto. Le apuntan a recuperar la federación y a unir esfuerzos. Conoceremos una propuesta culinaria inspirada en los mercados europeos. Lulibosa dice, ¿y si me caso qué? ¿Y saben qué es Bambuxa? Se lo contamos en nuestro postre.